es la maña que siempre quiero ver para cambiarla y ya pido ahí me falta una y me falta esta noche preguntémosle al que sabe bueno por allí están estos hipotes degustando ahí de esa regalía que le hicieron muchas gracias alexander aguirre vamos a disfrutar de esta pupusa de yuca si por favor gracias alexander aguirre porque estamos aquí y vamos a probar la pupusa de yuca se siente rico allá en el cantón no venden de yuca ustedes deberían implementar esta delicia de pupusa gracias alexander aguirre no pues la verdad están buenas las de yuca solo me vamos a probar las de jocote las de jocote de corona hay que más que quiera yuca yo 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 dame un pedacito ahí a mí a mí ya me dio chuve ya me fascina córtele ahí se lavó las manos miren nada más esto como ve estas pupusas de yuca están sabrosas la verdad me mordí primo está rico está rica y pues la verdad acá está haciendo un ambientecito bien riquísimo cálido cálido el clima está rico y pues el ambiente no se diga tan bien ya escucharon al fondo que ahí está súper alegre les explicaron de cual va miren nada más ahí la repartición que vamos a hacer ahorita aquí están las de arroz cuatro palcipotes porque está algo empachadito no yo estoy seco yo he pedido de frijol con queso ahí viene el curtido para aquel que se come todo el bote de curtido con una pupusa aquí de queso queso con chicharrón cuánto pediste yo pedí una bueno agarren ustedes y ahí lo que quede más y quedan unas 10 son mías aquí me reparto ahí está que hay que acabarnos la salsita miren aquí me deja la peña deja la peña es mía primo una de jalapeña primo aquí hay una de pollo no yo de hongo yo pedí de hongo también vos también va pero yo de arroz vos de maíz vas a hacer de arroz no me la juegue mucho primo no me la juegue mucho otra de hongo con arroz primo la china está la mordió ya mira no yo yo pedí de ajo usted también yo ya no me acuerdo que la pedí ah pues ahí está la otra es mía aquí se la van a poner rama ya mira vaya ahí está y pues yo ya estoy completa con mi pedido ve cuatro cupusitas cuatro cupusitas tres veo ahí ah abajo está la otra ya pues mishwil ya está con todo ahí aquí está la salsa mira mishwil y la de queso cuál es de queso yo pedí una de queso si una de queso ah si yo pedí una de queso también ah pues son cinco ajá pero preguntémosle a él ahí cuáles son las de queso 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 ah pues pan cinco julia si cinco ya estoy completa yo ya estoy completa ya tengo cuatro ajá la china dijo que yo de queso yo también me acordé que era de queso ajá vaya que más preor con queso primo ajá ajá eso esta esta es chicharro con queso y esta es de preor con queso esta es de preor con queso yo lo que voy viendo que a mí solo dos me van dejando y ya no va a llegar y a mí una me han puesto yo ya estoy completa ya compañero a ella pero no 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 cuáles son las tuyas cuáles son las tuyas cuáles son las tuyas cuáles son las tuyas mishwil ya va con el curtido de este yo me lo voy a echar la escuela este sí me dio como siete y una tienen allí mira primo ya ves como es con uno ah no ves que hay más ven aquel plato hay más es que se han confundido la verdad sí hay unas confundidas primo a mí me hace falta una de hongo de maíz hongo? sí yo pedí una de queso yo pedí una de queso le damos la cuantas cuantas tenemos yo ya pedí yo ya pedí ahorita creo que las de yuca hay de arroz vaya dos de arroz de arroz con queso con queso no yo no pedí de frijol con queso si pedí una de frijol con queso de arroz creo de queso no solo de queso no de queso no pedí dos pedí de queso cuántas pedí? una una y hasta ahí y nos faltan dos de frijol con queso mira mira lo que pidió mis la gran estafa que lo quiere bajar y las desordenamos pedí una de hongo de maíz una de jalapeño una de jalapeño de que más hay aquí ahora las que quedan usted ya tiene las que pidió vaya bella 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 chicharrón con queso tiene que usted dos platos tiene no es que le faltan dos estos son de frijos dos te faltan agopa vuela bella ya acabo el primer bote de cobre el curtido mira cobre el curtido de ajo quien más pidió de ajo ya está completo este es el frío de con queso si ya está es el frío de con queso gracias a Alexander otro momento que estamos en grabación ahorita muchas gracias como se llama? David David somos pocos los guapos en este mundo primo dos hermanos nos encontramos ya 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 cuáles quedan esas primo esas quedan ahí estamos completos no pero ahí hay más bella y ahí está otra vez y la Julia tiene dos platos la china tiene dos platos aquí ve mira yo aquí se come que la vamos a comer yo no si yo lo una tengo ahorita ya copió dos ya copió dos agarre la que va a agarrar usted pues para ver cuántas quedan vaya primo yo mire yo le voy a agarrar cuatro cuántas quedan no la juegue solo ella cuántas quedan y una ya vaya denme las nueve que queden no importa no 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 agarre ahí la que va a agarrar es la que no ya está acabando usted pues no 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 ya está jugando y ya está acabando estas son de chicharrón con queso ay y esta y esta es de frío con queso no la vida esta es tuya frío con queso frío con queso vaya y esta es de ajo una es tuya ya tenemos una esta es de queso esta es de ajo esta es de David oh lo de ajo me están dando aquí tengo otra no vos tenés una no China deja estar jugando las pupusas ya como es la suya es que esta china es la maña que siempre ay quiero ver para cambiarla y ella pido allá está otra mira yo la tengo la pida esto me imagino que es de chicharrón es mía es mía y son los tres tengo sí 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 ya se convirtió como siete dame una de esas chicharrón ahí me falta una ahí me falta una esa esa allá ya me cansé de estar desesperando hasta el chicharrón está desesperando no no primo ahí está gracias gracias bueno después de diez minutos quedamos yo creo que ya estamos ya sabemos pica mire mire cómo le sale el plazo primo mire mire y después de diez minutos creo que ya estamos claros cuáles son las pupusas de cada queso mire bueno entonces no te pedimos de este videíto porque es necesario comer correcto para estar llenito de la panza mis despedidas ya empiezan a llegar también miren aquí está miren este es mi fronzen ve fronzen de piña vaya ahí está y bueno aquí le hicimos intercambio de salsa porque pica así que ni modo gracias a Alexander Aguirre bendiciones para tu familia gracias yo no le hago las gracias a Alexander Aguirre verdad muchísimas gracias a Alexander Aguirre por estas ricas pupusas que estamos disfrutando gracias a usted me da la mano me tiembla y que más disfrutarlas acá verdad en su en su ciudad pueblo natal su pueblo natal y pues muchísimas gracias bendiciones y ¡Halú pues! ¡Halú! ¡Bendiciones! bendiciones bendiciones para ustedes